Hoy, en el Daily N, Demi Lovato consuela a su bisabuela tras la muerte de su esposo. La hija de Tom Cruise se casa en secreto. Después de 25 años sale error de la película Mi Pobre Angelito y escandaliza el internet. Kris Jenner arremetió con Caitlyn. Cristiano Ronaldo presentó su nueva línea de calzado. Kim Kardashian dice que el embarazo es la peor experiencia de su vida. Empezamos el Daily N con Amanda Díaz. Demi Lovato consuela a su bisabuela. A pesar de estar muy afectada por la gran pérdida que representa la muerte de su bisabuelo, Demi Lovato trata de mantenerse fuerte para consolar a su bisabuela lo mejor que puede. La cantante, cuyo álbum Confident sale el 16 de octubre, subió una fotografía en Instagram en la que aparece reconfortando a su bisabuela Mimau, una semana después de que su bisabuelo de 88 años falleciera. Tengo que abrazar a Mimau durante horas mientras tomamos una siesta. Esta mujer es un ángel. Cualquiera que me conoce sabe lo mucho que los amo, por lo que esta es una experiencia muy dolorosa, escribió la cantante de 23 años al pie de la fotografía en blanco y negro. Una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer fue sostenerla durante el funeral de mi papá. Más de 54 años juntos, eran la definición de almas gemelas. Sus últimas palabras fueron, te amo, agregó Lovato. Mi corazón estaba hecho pedazos cuando tuve que despedirme de él y a la vez tener que ver cómo ella se desmoronaba. Ha sido la cosa más desgarradora de la que he sido testigo, pero aún estando devastada, ella me dice, voy a estar bien. La artista destacó la interesa de su bisabuela de 93 años. Creo que es la mujer más fuerte que conozco. Ver su fuerza me ha dado la inspiración para superar los obstáculos más difíciles de la vida, añadió. Igualmente, les pidió a sus queridos lovachics que oren por ella. Tiene el corazón roto, pero cuando le dije que habían millones de personas que están orando por ella, sonrió, gracias a todos por el amor y su apoyo. Muy buenas noches y bienvenidos al Daily News. Soy Amanda Díaz, ¿cómo están? Miércoles, ombliguito de semana. Nuestras redes sociales, arroba Amanda Isabel, de arroba más 23 de con la hashtag. Seguimos con más noticias aquí en el Daily News. Y les cuento que la novia de Jim Carrey estaba casada. O sea, que la mamá estaba casada con otra persona, pero todavía andaba con Jim Carrey. Qué fuerte. Y Kate del Castillo, a que no saben con quién estaba y a dónde estaba. La novia del actor Jim Carrey, quien alegadamente se suicidó, estaba casada con otro hombre. Según supo The Hollywood Reporter. Katrina White, de 30 años, quien estaba separada de su esposo en el momento de su muerte, comenzaría los trámites de divorcio en el mes de diciembre. El cadáver será entregado a su esposo para ser llevado a su natal Irlanda, de acuerdo con un oficial de LA County Medical Examiner. Toda esta información sale a relucir cuando las autoridades confirmaran que cuatro medicinas recetadas fueron encontradas en su casa en Sherman Oaks, Los Ángeles. Tras su muerte, aparentemente las pastillas habían sido recetadas al actor bajo un alias. Catriona las tomó de la casa de él. Él no tenía idea. Jim Carrey no estaba activamente utilizando las medicinas, por lo que él no se había percatado de que no estaban en su casa, dijo una fuente. Kate del Castillo y Sean Penn visitaron Guadalajara, México, donde trascendió que los actores se hospedaron una noche en el Hotel Buchik Villagranz, previo a una fiesta con amigos y un breve paseo por la ciudad en vísperas del cumpleaños número 43 de Kate. Llegaron, se instalaron y no convivieron en áreas comunes. Algunas camaristas lograron tomarse fotos con ellos cuando se retiraban, pero básicamente fue de entrada por salida de su visita. Contó una fuente llegada al lugar al diario Reforma. Se dice que solo pasaron la noche ahí, cada quien en su gran master suit, valuada en 300 dólares la noche, y se fueron temprano al día siguiente. Algunos otros que los vieron aseguraron que aunque se mostraron sumamente amigables, no hubo demostraciones de cariños públicas, pero sí quedó abierta la sospecha de un posible romance entre ambos. Se especula que los actores pudieron visitar Arandas, donde Kate tiene campos de agave con el que prepara su tequila Honor y con el que ha celebrado en grande por semanas, acompañado de figuras como Eva Longoria y Will Smith, sea en Ciudad de México, Guadalajara o en Los Ángeles. Kate viene de haber estado vinculada sentimentalmente con Kuno Becker, mientras que Sean Penn vivió una publicitada relación con Charlize Theron. Y Viana finalmente nos explicó por qué la man no tenía sexo. Obviamente todos estamos pendientes de su situación sexual, la man nos aclara todo lo que está aconteciendo. Y después de esto les voy a presentar que Lee Golding tiene problemas del corazón. Ojo, la man no es que esté enamorada, de verdad tiene problemas cardíacos. La cantante de 27 años habló sobre varios temas en su entrevista con Vanity Fair para su edición del mes de noviembre, incluyendo cómo es llevar una vida amorosa siendo famosa, la decisión de no tener sexo casual y el lidiar con las consecuencias de la agresión de Chris Brown en el 2009, lo cual resultó en una seguidilla de reconciliaciones y rupturas. Yo era esa chica, esa chica que sentía mucho dolor debido a esa relación y quizás algunas personas son más fuertes que otras. Quizás yo soy de esas personas hechas para manejar Pip así. Quizás soy la persona que casi es el ángel guardián de esa persona para estar ahí cuando ellos no son suficientemente fuertes, cuando ellos no entienden al mundo, cuando necesitan a alguien que los motive de forma positiva y les diga lo correcto, comentó. Riri admite que la razón por la que volvió con Breezy después del ataque fue porque pensaba que podía cambiarlo. ¡100%! Yo era muy protectora de él, sentía que la gente no la entendía, incluso después. Pero sabes, uno se da cuenta después de un tiempo que en esa situación tú eres el enemigo, o quieres lo mejor para ellos, pero si tú les recuerdas sus fracasos o malos momentos de su vida, o incluso dices que estás dispuesto a soportar eso, ellos piensan menos de ti, porque ellos saben que no te mereces lo que ellos te van a dar. Explicó. Por ahora Rihanna asegura, no lo odio, siempre me importará él hasta que yo muera. No somos amigos, pero tampoco somos enemigos. No tenemos ninguna relación en este momento. A la cantante Ellie Goldin, que comparte de forma habitual sus entrenamientos y su estilo de vida saludable en sus redes sociales, le han prohibido ir al gimnasio durante su gira de conciertos debido a un problema cardíaco. Me enteré de que le pasaba algo a mi corazón y tenían que examinarme. Estoy bien. De hecho, es a lo que descubrieron el año pasado, pero que no hice que me miraran, lo que es algo terrible. He estado jugando con mi vida, reveló el intérprete en el periódico Perth Now. Ahora, Ellie, que mantiene una relación con el componente del grupo McBusted, Jockey Pointer, se está tomando con más tranquilidad su rutina de ejercicios, lo cual está resultando bastante refrescante. Me lo estoy tomando con más calma, he estado descansando, y no soy tan radical con lo que como. Es agradable saber que no puedes ir al gimnasio porque no tienes permiso, añadió. Para Ellie, la importancia de mantenerse en forma no está relacionada solo con su aspecto físico, sino también con su capacidad para ofrecer lo mejor de sí misma sobre el escenario. Es momento de irnos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más del Daily End. Estamos de vuelta con el Daily End y les recuerdo que pueden seguir Express Panamá en sus redes sociales, arroa Express Panamá con el hashtag Express Panamá para buscar el outfit que ustedes necesitan para cualquier ocasión. Es momento de live, ustedes tenemos bastante tiempo de no conocer este segmento, y es que les voy a presentar cuatro destinos turísticos que pueden disfrutar en unas vacaciones mega deseadas. Otro lugar es para desconectarte, porque aquí ni hay carros ni carreteras. Te descubrimos un puñado de destinos tranquilos en donde no puedes estresarte por nada del mundo y salgas de la rutina cuando decidas tomar esas vacaciones tan deseadas. La Graciose en Canarias. La más conocida de las Canarias tiene 650 habitaciones y 27 kilómetros cuadrados. En esta isla plana de Casas Blancas. Lo que se lleva es la bici para observar a los pescadores y pedaler por sus pistas de una punta a otra en busca de playas radiantes, volcanes rojos y aguas turquesas. Hidra en Grecia. Queda próxima a Atenas y eso convierte a esta tranquila isla en una opción perfecta para escapar del bullicio. Y es tranquila, sobre todo porque aquí no hay carros ni se permite el uso en ningún tipo de transporte motorizado. Así que la mejor forma de recorrer la isla es caminando. Wenzhen, Suiza. Una idílica aldea de montañas suizas cuyo encanto reside en sus casas de madera, sus clachets de montañas dispersos por el entorno, sus hoteles de estilo bell, sus horas de sol y la ausencia de carros y carreteras a su alrededor. En este pueblo del noreste de Holanda, las punters son el medio de transporte más común. No es como una especie de góndolas al estilo de las venecianas que se mueven por las vías navegables que recorren la localidad. Desde que el cineasta holandés Bert Hanstra rodó en ahí a su famosa comedia Fanfare, el pueblo comenzó a ser conocido más allá del país. Coméntanos en las redes sociales cuál de esos lugares te gustaría visitar. Victoria Beckham por fin reveló cuál es su fuente de inspiración y todo se basa en la familia. Victoria Beckham siempre ha admirado los logros profesionales y el trabajo solidario de su marido David Beckham y ambos se han centrado en inculcar buenos valores a sus cuatro hijos, así como en hacerles entender su posición privilegiada. Mi marido me inspira y guía constantemente. Ha hecho un trabajo muy bueno, lo respeto y siento una grandísima admiración por todo lo que ha conseguido. David y yo tenemos una gran ética de trabajo y creemos que es un buen ejemplo para nuestros hijos. Les explicamos las vidas privilegiadas que tienen. Les decimos que en muchos sitios del mundo los niños están hambrientos, sin hogar y enfermos, declara la revista Gracia. Victoria, quien actualmente es embajadora de buena voluntad en Onucida, se siente agradecida de que sus hijos estén creciendo con el deseo de ayudar a los demás. Todos entienden lo importante que es ayudar a los demás. Además, Romeo corrió la maratón para niños este año y recaudó una increíble cantidad de dinero a través de patrocinadores, lo cual repartió entre las organizaciones benéficas de David y Onucida. La ex Spice Girl se ha visto sacudida últimamente por rumores de que su matrimonio con David no está atravesando su mejor momento, pero para ella su relación es estable y fuerte. Y después de ocho años de su muerte, publican fotos de Hugh Ledger vestido como el Joker, pero en su prueba de vestuario. Y esto es algo súper loco, y es que publican otra versión de Crepúsculo. Lamentablemente la tengo que comprar porque soy fan de sus tres libros. Casi ocho años después de la trágica muerte de Heath Ledger, se siguen conociendo detalles del actor que llegó a convertirse en leyenda para muchos de sus seguidores. Gracias a Movie Pilot, podemos ver nuevas fotografías de Ledger enfundado en el traje de Joker, su personaje más conocido. Aunque la calidad no es la mejor, podemos ver al actor que interpretó al villano de Batman con el característico traje morado, pero sin maquillaje, algo que hemos visto en muy pocas ocasiones. El Joker de Heath Ledger en El Caballero Oscuro es un personaje que además de cautivar a un gran número de espectadores, ha creado numerosas teorías sobre su historia. El actor se esforzó al máximo para dar vida al icónico villano, y para ello creó El Diario del Joker, un documento en el que recogía todas las ideas que se le ocurrían para alimentar su personaje. El documento alemán Too Young to Die repasa la vida del joven actor que murió con tan solo 28 años y muestra a su padre, Kim Ledger, enseñando ese emotivo diario. Stephanie Mayer, la autora de la famosa saga Crepúsculo, publica, con motivo del décimo aniversario de la publicación de su primer libro, una nueva versión de la historia de Bella Swan y Edward Cullen, de la que se han vendido en todo el mundo más de 100 millones de ejemplares en 50 idiomas. La nueva publicación se llama Life and Death, Twilight Reimagine It, Vida y Muerte, Crepúsculo Reimaginado. En esta ocasión, Mayer ha decidido darle un giro a la historia y cambiarle el sexo a los protagonistas. Bella Swan ahora es un chico llamado Belle, y Edward Cullen será una chica llamada Edith. Y la hija de Jump Cruise se casó. No invitó ni a su papá ni a su hermano, y dicen las malas lenguas que tampoco invitó a su mamá. Y esto está muy dark. Les cuento, un chico o una chica, no sea un cibernauta, descubrió un error garrafal de una de las películas de Mi Pequeño Angelito. Isabella Cruz, la hija que adoptaron los actores Tom Cruise y Nicole Kidman, se ha casado en una ceremonia privada en un lujoso hotel de Londres. Cruz, de 22 años, que trabaja como pelucara en el Reino Unido, festejó su matrimonio con el informático Max Parker en una de las salas del céntrico Dorchester Hotel de Cinco Estrellas, una celebración a la que no asistieron ni su padre ni su hermano Connor, según reveló la revista australiana Woman's Day. Si bien Kidman vive actualmente en Londres, donde participa en la obra de teatro El West End Photography 51, se desconoce si asistió al evento que Cruz y Parker decidieron mantener en secreto. Parker no forma parte de la iglesia de la cienciología, como su nueva esposa. Y Tom Cruise, aunque muchos de los amigos de la pareja sí están en ella, según la publicación australiana, Isabella fue adoptada por la pareja de actores en 1992, antes de que Cruz y Kidman rompieran en el 2001, y se acabaran divorciando. En una reciente entrevista con la revista The Jaw, Kidman, que tiene otros dos hijos con su actual marido, Keith Urban, afirmó que mantener el contacto con ellos es muy importante. Mi pobre angelito se acerca a su aniversario número 25, y para conmemorar su estreno, la película será proyectada en los cines de Estados Unidos, más de dos décadas después de que la cinta protagonizada por Macaulay Culkin cautivara a todos. El debate sobre un supuesto error en la historia ha circulado en internet. Un usuario de Reddit señaló que hay algo que no cuadra en la trama, y aunque se trata de un error simple, podría derrumbar por completo el argumento de la película. Los padres de Kevin no pueden llamar a casa para hablar con su hijo, porque el teléfono está fuera de línea luego de que un árbol se cayera, escribió el usuario. Sin embargo, Kevin de alguna forma puede llamar a Little Nero para que le envíen una pizza. Eso nunca se explica. No tiene sentido más que sustentar el uso de Angels with their souls más adelante. Igual todavía amo la película, agregó. ¿Qué pasó entonces? Otro usuario de Reddit hizo un razonamiento bastante lógico ante este planteamiento. Siempre asumí que el árbol dañó la línea principal de toda la ciudad, pero que las llamadas locales dentro de la misma central todavía servían, escribió. Aunque es una respuesta válida, no es lo suficientemente buena. El Huffington Post quiso ir al fondo del asunto y buscó al vicepresidente federal de AT&T para que diera una respuesta. Es momento de irnos con un pequeño corte comercial y ya regresamos con la última parte del Daily End. Y les tenemos la reacción de Kris Jenner respecto a todo este tema de Caitlyn Jenner. Finalmente podremos saber cómo se puso la matriarca de las Kardashians. Y Kris Jenner Ronaldo lanzó su línea de zapatos CR7. En el más reciente capítulo de Keeping Up With The Kardashians, que salió cuatro meses después de la entrevista de Vanity Fair, se pudo ver cómo reaccionó Kris Jenner ante el revuelo causado por el cambio de sexo de quien fue su esposo, ahora Caitlyn. Según reseñó una publicación, esta fue la verdadera reacción. Bruce vino conmigo un día antes de hacer el artículo. «Tuvimos una gran vida, un gran matrimonio, puede irse a la pip», señaló Kris luego de que Kim Kardashian le comentaba de qué trataba el artículo, que para ese momento no se había publicado aún. Cristiano Ronaldo promocionó en Guimareas, en el norte de Portugal, su nueva línea de calzado CR7, para la temporada de otoño-invierno aprovechando su estancia en Braga, donde está concentrada la selección de Portugal. «Quién me conoce sabe que me gusta la moda y estar el corriente de ella», manifestó Ronaldo, quien desfiló con la nueva línea de zapatos que lleva sus siglas y que se fabrica en la propia localidad de Guimareas. Para Ronaldo, Portugal tiene el mejor calzado del mundo, en alusión a la pujanza de ese sector en el país, que se ha convertido en el último lustro de uno de sus motores económicos. El calzado luso ya compite con las grandes marcas internacionales de alta gama y la propia marca de Ronaldo ya estuvo este año en ferias del sector de la talla de la de Milán y de Las Vegas. Ronaldo estuvo acompañado en el acto con su representante y amigo Jorge Méndez. Es momento de conocer el tema del día de hoy, es que hoy es el cumpleaños de Rachel McAdams. Hoy es el cumpleaños de Rachel McAdams y te traigo algunas curiosidades de esta gran actriz que participó en la famosa película Mean Girls. Mide 1,65 metros. Durante un tiempo fue vegetariana. Es de ascendencia galesa. Su color favorito es el morado. En su juventud estuvo trabajando en un McDonald's junto a sus hermanos Kaylin y Danielle. Una de sus grandes pasiones es ir de shopping, concretamente a tiendas de ropa vintage. Rachel le tiene miedo a los caballos y además es alérgica a ellos. Entre sus actrices favoritas se encuentran Kate Winsley, Juliette Lewis y John Cusack. Tras rodar The Notebook, tuvo una relación sentimental de tres años con el coprotagonista de la película Ryan Gosling. Rechazó interpretar el personaje de Paper Pots de Iron Man, papel que finalmente recayó en Winnell Paltrow. Feliz cumpleaños a Rachel McAdams. Mick Jagger se pasea por La Habana, Cuba. El carismático líder de la banda de rock The Rolling Stone, Mick Jagger, sorprendió a los cubanos al pasear por el centro histórico de La Habana, donde se encuentra en visita privada junto a uno de sus hijos. El icónico vocalista, compositor y confundador del grupo rockero británico visitó el hotel Santa Isabel. Enclavado en La Habana Vieja, la zona más turística de la ciudad, y también recorrió sitios históricos. El museo británico desembarcó en La Habana en un viaje privado, pero los motivos de su visita pueden estar relacionados con las negociaciones para el concierto que quiere ofrecer en Cuba, Los Rolling Stones, dentro de su próxima gira por América Latina. Sobre el futuro concierto, el rotativo recuerda declaraciones del guitarrista de la banda de rock, Keith Richards, quien mencionó la posibilidad de que la representación de los Rolling Stones se celebre en marzo en el Estadio Latinoamericano de La Habana. Mick Jagger, de 72 años, también visitó el club Sangrilá, y de su presencia allí da cuenta de una foto que publica en Granma y el portal Cuba Debate, en la que aparece acompañado de empleados de ese centro nocturno ubicado en el municipio habanero de Playa. Y Ariana Grande publicó un video besándose con una amiga. ¿Será amistad o será algo más? Y Kim Kardashian confesó que la peor etapa de su vida es cuando está embarazada, que lo odia. Ariana Grande compartió otra vez de su propia cuenta de Instagram un video en el que le da un beso a su amiga Elizabeth Gills. Mi video favorito de todos los tiempos, postdata, esto fue publicado por accidente, escribió el intérprete de Love Me Harder junto al clip. Durante el video y tras decir eso tiene que ser lindo, Gills inicia una corta cuenta regresiva para el fugaz beso entre la estrella de la serie Victorious, el cual le ha seguido por risas una tanto nerviosa de las dos amigas. Recientemente la actriz de Sex, Drugs and Rock and Roll le reveló algunos detalles de su relación con Ariana, de quien es amiga desde el 2008 cuando las dos participaban en el musical 13. Kim Kardashian aseguró que el embarazo no es la mejor etapa de su vida, voy a ser realista. Para mí el embarazo es la peor experiencia de mi vida, divulgó la socialite a través de su sitio web. No disfruto ni un momento de él y no entiendo a la gente que lo disfruta. La madre de la pequeña North, fruto de su realización con el rapero Kanye West, detalló lo que no disfruta del embarazo. Tal vez es la hinchazón, los dolores de espalda o el completo desorden mental de cómo tu cuerpo se expande y nada te queda bien. Acabo sintiéndome como si no estuviera en mi propia piel, comentó. No me siento sexy, me siento insegura y una gran parte del tiempo solo me siento desagradable, añadió Kardashian, quien recientemente confesó que podría llamar a Easton a su segundo hijo. Para finalizar, les trae Keeping Up With The Kardashians, aseguró que todo el sufrimiento vale la pena porque termina con un hermoso bebé. Todos mis berrinches valen 100% la pena y más, finalizó. Y bueno babies, hemos llegado a la parte final del Daily End del día de hoy. Ya será esta mañana, que tengan muy buenas noches, les mando un besote. ¡Gracias! ¡Gracias!